1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bueno, sabía que necesitaba algo. Cumplí 65 años y había sido un buen hombre. Un buen hombre toda mi vida. Recuerdo cuando lo dije. Me empezaron a mirar con esas caras de... Y yo no podía, no podía pararte reír. Siempre fui contador. 35 años fui contador en esa misma puta empresa. Nunca me gustó. Nunca. Un poco. Mucho. Doloroso fue seguro. ¿La disfrutaste? La plata. ¿La disfrutaste? 36 huesos rotos. Húmeros. Amos. Quebrados. Expuestos. Tibia derecha. Palantes. Palanquetas todas. Todas, todas. El coxis. Vaya a saber uno dónde quedó. Un pubis astillado. Masa encefálica. Estallada en el cemento. Caliente. Como un huevo frito. Fue lo primero que... Ella me decía. No paraba de decirme que faltaba plata. Que la plata no alcanzaba. ¿Te lo esperabas? Que no podíamos dejar el club. Que no podíamos. Que no íbamos a dejarlo. Te lo esperabas, ¿o no? Hace 20 años. Hace 20 años. Hace 20 años que somos socios. La mejor previa de todas, ¿o no? Y de repente gritó. El cuerpo se contrae justo antes de... ¡Puto! Vito. El instinto de supervivencia. Habían traído de todo. Fue la mejor previa de todas. La mejor y lejos. Cayeron los pibes y las pibas del sagrado corazón. El colegio más cheto de la zona. Yo, de los mal 25. Te dabas cuenta por las zapatillas. Me diferenciaban las tocas. Nos unía a la fiesta. Nada más y nada menos que la fiesta. Me casé hace unos dos días con el amor de mi vida. El mono. Así le dicen todos. Así le digo yo también. El mono es a todo o nada. O estás acá con él o estás allá. Por eso siempre me muestro. Desde la secundaria. Cuando nos dimos el primer beso, tuve una sensación... No sé cómo explicarla. Supe que terminaría mis días con él. ¿Qué parte ves y querido salvar? La velocidad terminal es de aproximadamente 200 kilómetros por hora. La cual se alcanza si uno se cae desde unos 145 metros. Pulmones colapsados. Grazones flotados. Ojos cerrados. Algo de eso. ¿Alguien te llora? ¿Los pibes? ¿Las pibas? ¿Cuánto tiempo podrías llorar? ¿Cuánto? Los pulmones colapsan. ¿Estás cerrado? ¿Estás abierto? ¿El corazón explota? ¿Una flores? ¿Querés flores? ¿Querés flores? ¿Cómo se siente caer? ¿Cómo se siente morir? ¿Cómo se siente caer? ¿Cómo se siente caer? ¿Cómo se siente? ¿Se siente? ¿Caer? 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 ¿Morir? ¿Cómo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo? El suelo, el piso, el asfalto, el cemento. Mi cara contra, mi cuerpo contra, todo contra el piso. Acá, allá, en el medio. Una transición. Una suspensión del tiempo. La caída. La interminable caída. Acá, acá, acá. Acá. Llegué. No sé cómo llegué. La caída. La interminable caída. Una suspensión del tiempo. Una dilatación del tiempo. El tiempo se realenta, se alarga, se hace desesperadamente chicle. Librazadas, seis brazadas. Vi mis piernas nadando en el aire, lentas, desarticuladas. Noté que tenían las tope rotas justo en la costura que une la punta de plástico sucia. Los cordones estaban desatados. Intenté reírme. Fue imposible. Cerré los ojos. Espere. Abrí los ojos. Seguí ahí. Solo que más abajo. Mi cabeza pesaba como un yunque. Se abrió paso entre las otras partes de mi cuerpo. Ya no sabía dónde estaba nada. Arriba, derecha, abajo, arriba, izquierda, izquierda, abajo y más abajo y más arriba, derecha. Da lo mismo. Solo se siente la gravedad. Me resistí. Quería mis pies abajo y mis brazos arriba, pero no podía. La gravedad. Di vueltas. Una, dos. Volví a la tope. Que ya estaba abandonando mi pie derecha, izquierda, alguno de mis pies dejando expuesto ahora mi talón, mi empeina y los dedos que se aferraron inútilmente a esa tope sucia. Ahora desnudo el pie entero, sintiendo el aire, atravesándolo, acariciándolo. Empezó entonces. Empezó la tope liberada de mi cuerpo a caer. Caía, caía, caía. Comenzó a buscar allá. Allá con mi cabeza y mis ojos buscando allá. Dando vueltas en otro tiempo, otro espacio, allá. En una danza L interminable, allá. Ahí, ahí, ahí nomás. La zapatilla de ahí nomás y yo. Lo cerré. Cerré los ojos. Contador, en la misma puta empresa. Ella me decía y no paraba de decir un plató para. El mono. Bueno, necesitaba algo. Hace 20 años somos socios. Caía, caía. El amor de mi vida. Cayó la policía. Estacioné mal el acto. Se armó quilombo. Dejé la puerta abierta. Caminé. Me llamó a tu oficina. Fuimos a cenar. No, no me echó. Tomó mucho. Mirando esa copa de plástico berreta, llena de cibra, yo decidí. Miré el edificio. Miré la punta del edificio. Me miró las topas. Es el poli, me miró las topas. No miré lo que tomaba. Un buen hombre. Contador. Ella me decía y no paraba de decirme la topa. El mono. Nunca me gustó. Siempre me gustó. ¡Puto! Gritó. ¡Se terminó la fiesta! Gritó. Cerré los ojos. 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 Los pulmones. Colapsa. El corazón. Explota. La horta. Revienta. Huesos. Rotos. Cebrados. Expuestos. Mi cara contra. Mi cuerpo contra. Todo contra el piso. El coxis. El coxis. El coxis. 200 kilómetros por hora. 145 metros. Una suspensión del tiempo. La caída. La interminable caída. Acá. 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 Llegué. No sé cómo llegué. La caída. La interminable caída. Hace 20 años, me dijo. Me juraste amor eterno, me dijo. Hace 20 años. Que él no quiere. Que es mi culpa. Hace 20 años, me dijo. Que yo lo veo loco, me dijo. Inútil. Zorra. Inservible. Cona. Inepto. Calienta pija. Toco hambre. Toco y tuta. Maricón. Puta. ¡Puto! Te odio, me dijo. Te amo, me dijo. Y me agarró de las muñecas. Su cabeza buscó la mía. No pude prepararme. Sentí la cara caliente y confusa. Y luego, sus manos claras contra el pecho. No quisieron arrojarme. Dijo. ¡Puto! Me dijo. ¿Qué es punto, papá? Preguntó mientras íbamos en el auto al club. Miraba para abajo y hacía ese estilo a los ojos. Lo vi por el espejito. Mejor que metas un gol. Que si no, en el próximo campeonato no te van a poner, Sebastián. ¡Qué puto, papá! Insistió. Trené el auto. Y sin mirarlo le dije. Si volvés a preguntarme... ¡Si volvés a preguntarme! Arranqué. Llegamos al club y lo dejé ahí. Mirándome con esos ojos perdidos, tristes. Haciendo sentir. Bueno, 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 bueno. Uno no sabe bien qué decir en estos momentos, ¿no? Salvo dar las gracias. Pero bueno, yo quisiera en esta celebración de mis 35 años como contador, en esta bendita empresa, quisiera brindar. Levanten sus copas, por favor. Yo quisiera brindar por... Yo quisiera brindar por... Yo quisiera brindar por... Si volvés a preguntarme... Ella me decía... Enrazada. Casi. Llegamos a Instagram. Puntó. De repente, puto. Es el tic. Cerré los ojos. Subía las tu comunes a preguntarme... Ella me decía... Ha sido... Habían traído. Puntó. De repente, incluso. Casi los ojos. Cerré los ojos. Puntó. Ella me decía... Hace 20 años, somos 11. Puntó. De repente... Cerré los ojos. 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 Gracias.